Esta semana tengo aquí un intruzo pero no puedo echarlo pobrecito Hoy os quiero contar varias cosas, vamos a empezar por la barriga Mirad Ya esto va bien tan popa, semana 16 Bueno y en el vídeo de hoy os voy a enseñar alguna ropa porque me habláis muchas mujeres embarazadas que no sabéis bien que poneros Así que os voy a contar más o menos mi experiencia que estoy teniendo con la ropa He tenido que renovarlo absolutamente todo Pues claro, pantalones no me cierra, esto... chungo